He vivido, he vivido que me apuntaran con una pistola y me dijeron... Arriba las manos, ja! Te lo juro Cosas que pasan y nadie enseña Diablo que difícil me la pusiste Que difícil me la puso, diablo Fácil, para mi no está fácil, para ti está fácil Este tipo puede oler el futuro, puede oler todos los planetas Hermano, a qué huele mi futuro, no jate No, mire, ya me parece una falta de respeto, chico O sea, ya déjeme en paz Yo no sé oler el futuro, yo no sé nada de eso Yo no soy ningún brujo O sea, yo no puedo hacer así Y te puedo oler el futuro Yo no sé nada de eso O sea, que yo tenga mi nariz un poquito grande Significa que yo te puedo oler el futuro O todo, no, chamo, ya Dejen la falta de respeto Te presentamos un día normal En cualquier lugar de Latinoamérica Sin duda alguna los padres hacen cualquier cosa para ver a sus hijos felices Papa Noel está teniendo problema con su llegada lo que tú ves como un problema este tipo lo ve como una ventaja Dime Firulán, encontrarte el fallo tú tienes una hora en eso si usted no sabe de mecánica mi hermano, suelta esa vaina en banda señor, yo no te pido mucho padre yo sé que tú todo lo puedes yo nada más te pido un rayo que la parte en dos, Dios mío, señor un rayo que la parte en dos si vos sumas a la madre Las Mujeres el 31 de diciembre en la discoteca imagínate lo siguiente que tú tengas una resaca el día primero de diciembre y te levanten de esta forma ¿cuál sería tu reacción? ¿cuál sería tu reacción? el campo es hermoso ¿alguien puede decir lo contrario? ah, pues ya saben caramás en los palos, sí usted como que tiene mucha experiencia los palos ¿eh? usted como que tiene mucha experiencia ah, que yo me encaramos en los palos de la naturaleza y los humanos también ¿qué? di que el alfa es para ganar di que el alfa ¿qué, señores? es para arriba que abren la puerta, manito para arriba para que no te la lleven los motoristas ¿bu? está ahí ¡eh! ¡eh! bueno, gordo yo voy a poner 200 pesos sí y quiero que vos pongas 200 pesos más ¿200 pesos? sí ok uno dos muy bien y yo le voy a comprar todo eso por 300 pesos ¿viste? todos ganamos 100 che es como un negocio digan si lo entendieron en los comentarios ¿alguien sabe qué pasó aquí? déjamelo saber en los comentarios cuando tienes un chisme del bueno pero te dicen que no se lo cuente a nadie un problema ya va no me digas tengo tienes que decir tenemos un problema porque tus problemas son mis problemas también ¿qué pasó? bueno la vecina está embarazada de nosotros cuando ya creíste haberlo visto todo internet te viene con esto llego al fallo más rápido de lo que pensaba ahora el clima se viene una ola de calor que te derrite los dos suscríbete al canal dejan un like si te encantan las motos el perro el perro es mancito el perro yo tengo 35 años de edad que estoy cumpliendo esta noche y mi futuro esposo tiene 73 años déjeme decirle déjeme decirle que ningún muchachito de 20 ni de 25 me ha hecho sentir tanta vibra como este caballero que está en el calo así es un fuerte aplauso señores sin duda alguna subió al cielo y al más allá esta chica decidió hacerse la muerta frente a su perro para ver su reacción en el calo Alguien se puede imaginar que está pasando por la cabeza del padre Y por aquí ha sido este video Y recuerda, yo soy Mr. Asombroso Pero tú eres mucho más asombroso que yo Vamos con los saludos Y nos vemos en una próxima Gracias por ver el video